Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Esto sí se dice, donde Alejandro Palomas y yo nos encontramos con todos ustedes simplemente para reflexionar y para invitarles a pensar que esto de pensar parece que es vintage. Y hoy, para finalizar el año, habíamos pensado en el tema de qué bonito es tener la oportunidad de dejar atrás el pasado cuando uno decide dejarlo atrás. Que hay veces que vamos con una mochila de temas, recuerdos, rencores, momentos del pasado que nos pueden provocar emociones negativas, a veces nostalgia, a veces buenos recuerdos, pero todo es como muy limitante de cara a vivir el presente. ¿Qué piensas, Alejandro? Mira, yo he estado dándole muchas vueltas a eso últimamente. ¿Sabes por qué? Porque como estoy creando un bosque, uno entra mucho en contacto con el modo natural, el modo en que ocurren las cosas de forma natural y en el modo en que como la naturaleza descarta lo que no le sirve. Es muy lista, los árboles son muy listos. Entonces, conservan lo que les da vida y descartan lo que no les da vida. Y tienen un tipo de selección natural que les ha encarado a la supervivencia. Y nosotros, como seres que somos animales, también buscamos la supervivencia. Solo por eso, creo que, bueno, hagámoslo fin de año o no, pero creo que es importante cada cierto tiempo parar y hacernos como esa exfoliación de lo que nos sirve, lo que no nos sirve. También tenemos que pensar un poco qué queremos decir cuando decimos nos sirve. Porque esa es el kit de la cuestión. ¿Nos sirve para qué? Hay cosas que nos sirven para qué. Para permanecer atados a cosas que no nos dejan avanzar y estamos cómodos ahí y, por lo tanto, tenemos la excusa perfecta para no avanzar y no cambiar. ¿Para eso te sirve? Vale. Si eso es así, por lo menos tienes que ser consciente de que eso es así. Pero no te engañes. Exacto. Tenemos el refrán, ¿no?, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí. Tenemos ese refrán, ese bonito refrán. Entonces, ese bonito refrán muchas veces nos lleva igual a no saber dar valor tampoco a lo que tenemos en el presente o a no saber interpretar bien el pasado para poder vivir mejor el presente. Porque si siempre pensamos… Y tú fíjate que todo lo que se asocia muchas veces hacia adelante, que puede ser hacerse mayor, perder facultades, ¿no? Asociado a todo ese cambio hacia adelante que mucha gente además no sabe aceptar porque lo asocia a una pérdida de poder, de juventud, de atractivo, les impide poder vivir con dignidad o con presencia el momento presente. Sí. Y, a ver, yo tengo la teoría desde mi observancia que somos muy poco benignos con nosotros mismos y por eso es importante tener estos momentos de exfoliación emocional, ¿no? Nos exigimos mucho, sobre todo porque parece que cuando… No nos conformamos con no repetir errores. O sea, no repetir un error es muchísimo en tu vida. No repetir una dinámica es un paso brutal porque estamos casi, parece, programados para ir repitiendo dinámicas hasta que dejamos de estar aquí. Entonces, romper con ese camino que parece trillado para ti y plantearte a ver si esto realmente… O sea, a ver si me pasa esto porque estoy haciendo esto mal. Bueno, vamos a intentar hacerlo de otra manera. Esto es brutal. Esto es un paso brutal. Y requiere mucha valentía. Y requiere muchísimas cosas. Requiere mucha fuerza, mucha madurez, mucho valor. Sobre todo porque todo está diseñado para que no lo hagamos. Todo está diseñado para la inmediatez. Para que no nos pasemos y pensemos, a ver, este año, ¿qué es lo que… ¿Qué cosa para el año que viene podría no hacer igual? Solo una. No más. Solo una. Pero que sea clara. Porque no somos claros con nosotros mismos. Que sea muy clara. Y que podamos apuntarla como un neón. Si no eres capaz de apuntar un neón, es que no lo tienes claro. Y que no tenga que ser un objetivo de algo que tengas que conseguir. No. Al revés. Exacto. Exacto. Al revés. Es algo que tienes que deconseguir. Dejar de hacer. De conseguir. Exactamente. Que tienes que evitar. O sea, un minimalismo personal. Exactamente. Me quito cosas. Mías. No del armario. Es que, mira, estaba hablando yo ayer con mi hermana. Y ella me decía, es que yo hace tanto tiempo que no me compro zapatillas de deporte. Mi hermana es profe de educación física. Y me decía, hace tanto tiempo que no me compro zapatillas de deporte. Porque, ¿para qué? Si las que tengo me funcionan. ¿Por qué? Y mira que tengo mis compañeros de departamento. Todos van con todas las super... Todas. Vale. Y tú ves las redes, ves anuncios. Y es una brutalidad. Y unas zapatillas que son flipantes. O sea, yo me las compro. Preciosísimas todas. A mí me encantan. A mí también. Yo lo único que miro son zapatillas de deporte. Pero claro, no puedo comprar más. Porque es que parezco como la Imelda Marcos de las zapatillas de deporte. ¿Me entiendes? Yo soy la de los bolsos, Alejandro. Claro. Me flipa un bolso. Claro. Y yo no es porque quiera llevar unas zapatillas de deporte cada día distintas. Es que me gustan como objeto. Me encantan. Me parecen súper bonitas. Y hay muchas que ni las he estrenado. Las tengo ahí puestas. Que mi hermana me dice, tú estás loco, chaval. Bueno, sí. Pero ella me decía, todo está hecho para que no nos conformemos. Claro. Parece que conformarte sea renunciar. Y no es renunciar. No es renunciar. Es muy difícil conformarte con... Yo tengo ahora mismo, estoy hablando contigo y tengo una estufa de leña. Y podría haber puesto una estufa de pellets. Que esa será la próxima porque me estoy dando cuenta de que me requiere mucho esfuerzo la estufa de leña. Pero la veo y pienso, estoy aprendiendo a esa paciencia. Ese ver el fuego, ese alimentar el fuego. Estoy aprendiendo una dinámica que yo desconocía. Y es un aprendizaje que estoy intentando añadir a mí. Que estoy intentando aprender para mí. Los procesos lentos. Porque yo soy muy impaciente. Entonces necesito procesos lentos. Y eso es de lo que yo quería hablarte. Que cuando tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo, intenta rodearte de cosas que tú vayas viendo que tienen un proceso que te enseña a hacerlo. A mí me enseñan, por ejemplo, cómo es llegar al calor bajando a buscar los troncos, limpiando la cosa esta que yo no sé limpiarlo muy bien, la verdad. Y que sea un proceso. No vivimos los procesos. Entonces aprender a vivir. En mi caso, cada uno tiene cosas que aprender y cosas que le van a mejorar la calidad de vida. Pero no cosas que comprar, sino cosas que aprender. Tú dices que no es obligatorio resolver todo lo que hemos errado en la vida. Porque está claro que no todo tiene una solución, Alejandro. Ojalá. Porque hay veces en que perdemos tanto tiempo queriendo entender cómo ha ocurrido esto de mi pasado, por qué me pasó, dónde metí yo la pata, por qué no me di cuenta, si hay algún factor de la personalidad mía o que sea proclive. A mí hay veces que me pasa que repito patrones y el otro día una amiga me decía, Patri, es que tú tienes un imán para este tipo de personas. Tienes que tener cuidado porque no lo ves venir. Y de entrada es como, guau. Y luego, ¿no? Entonces, yo no me quiero poner a analizar porque mi forma de relacionarme con la gente en general me gusta. Ese decir, de entrada lo doy todo, ya veremos luego si hay que poner algún límite o no. Pero de entrada, como yo parto de la base, que la otra persona se va a comportar como tú. Pero es eso. Es decir, yo no me quiero poner a buscar qué falló. Simplemente quiero ver cómo hacerlo más adelante de manera distinta. Pero no a todo le podemos buscar esa explicación, ni lo podemos resolver. Es que no todo tiene solución. Ni siquiera aunque vaya a pasar en el futuro. Hay muchas cosas que no tienen solución. Y hay que aprender eso. Que hay cosas que tienen y otras cosas que no tienen. Y no pasa nada. No es dramático. No es culpa tuya que no la tengan. Claro. A mí hay mucha gente que me pregunta, y voy a entrar en un tema un poco peliagudo, pero solo lo voy a rozar. A ver si he podido, cómo he resuelto, cómo he solucionado mi pasado con los abusos. Sí. Y, bueno, yo no lo he solucionado. Es que no se soluciona. Pasó. Exacto. Y he aprendido a convivir con ello y a que me haga el menor daño posible y a buscar las ayudas. A ver, es un proceso, es un proceso vital. También, buscar ayudas, buscar la mejor ayuda y ayudas que no te sirven. Otras que sí, es un aprendizaje muy bonito también cuando partes de ahí. Y yo lo he hecho. Y me ha servido muchísimo, no solo para eso, sino para muchas otras cosas. Creces mucho. Y entonces, muchas personas que han pasado por eso me preguntan, ¿no? Si lo he superado, si lo he... No se trata de superar las cosas. Utilizamos lenguajes que nos sirven, que nos obligan a cosas y que nos exigen mucho. Yo no tengo que superar eso. Yo tengo que vivir. Y vivir lo mejor posible, con todo lo que me ha pasado. ¿Dejándolo estar? ¿Dejándolo simplemente estar? A ver, yo me he trabajado mucho a mí mismo. Sí, sí, sí. Y he buscado mucha ayuda. He buscado mucha ayuda porque yo veía que no podía. Pero he buscado ayuda para vivir. Porque eso me impedía... No sabía hasta qué punto, pero me impedía vivir. Eso me ha llevado a conocerme muy bien. Y me he dado cuenta de que hay muchas otras cosas también que también me habrían impedido vivir. Me habrían hecho la vida más difícil. Y creo que, bueno, las revisiones anuales para mí han sido un paso muy importante. Porque me he perdonado muchas cosas. He aprendido a no exigirme tanto porque yo era súper exigente conmigo mismo. He aprendido a ser mucho más benévolo. He aprendido a ser mucho más benévolo con los demás también. Porque me he dado cuenta de que somos una del que el ser humano se equivoca mucho y no pasa nada. Eso es precisamente ser humano. Sí, al hilo de este punto que tú comentabas, yo creo que decías que no es obligatorio resolver todo lo que hemos cerrado. También creo que no todos los errores que cometemos nos dejan siempre un aprendizaje. Exacto. Es muy difícil. Tú ya decías que difícil es no volver a tropezar con la misma piedra. Es que hay veces en que no siempre... Porque está esa reflexión que circula por ahí. Que todos los errores nos dejan un aprendizaje. Hay veces en que no. En que la gente es muy torpe o se puede ser perseverante con sus errores. Totalmente. A la hora que no conocemos gente que es perseverante con sus errores. Y seguís cometiéndolo muchísimo. Pero claro, es que también hay mucha gente que no se ve ni se escucha a sí misma. Claro, es que entonces repites. Y que hay muchos errores que no sirven. Pues sí, claro. O sea, a ver, si tú le haces una rayada al coche, durante la próxima semana estarás pensando, no voy a hacerle ninguna rayada al coche, voy a manejar con cuidado. Al cabo de ocho días ya te da igual, ya te has olvidado. O sea, a cabo de un año vuelves a hacérselo. Y ya está, no pasa nada. Es que no pasa nada. Es que somos como autos de choque. Que vamos intentando encontrar caminos así, pues a medida que... La cosa es menos dramática de lo que parece. Esta es la verdad. Sí, sí. Hay un principio y hay un final. Y tenemos 24 horas al día para ocuparlas en lo que queramos. Es que, de hecho, estos son unas vacaciones. O sea, si tú te lo planteas... Ayer lo pensé. Y dije, hostia, nos han puesto aquí. Y nos dan un tiempo. Y estamos empeñados. Y en lo que hay. En que esto sea como la super experiencia, super... Tenemos que cambiar el mundo. Tenemos que cambiar el... Y yo estoy viendo ahora mismo a mi perra durmiendo en el sofá con la baba que le está colgando ahora mismo encima del otro perro que no se da cuenta de que le está cayendo la baba en la cabeza. Y pienso, eso es la vida. Exacto. Yo cuando veo a mi perro también pienso lo mismo. Digo, este tío está feliz ahí descansando en su camita en el suelo. Claro. Y no quiere cambiar el mundo. Y no quiere hacer daño. Y no quiere nada. Quiere estar así. Ha aprendido a estar y a ser a la vez. Ese es el aprendizaje. Porque no hay una lucha de poderes. Exactamente. Bueno, ayer pensaba en la lucha de poderes. Que esto... Llevo dos días pensándolo. En las parejas. Sí. Esa es una de las... Creo, sinceramente, que uno de los grandes ítems en la relación de pareja es que muchas, la mayoría, se convierten en una lucha de poder. Pues lo podemos tener para un podcast. Y eso, para todas las parejas, que son... Para todas aquellas personas que están en pareja y que no saben exactamente qué pasa o cómo definir en qué se han convertido, que piensen en este titular. Lucha de poder. Porque esto es un ítem súper importante. El querer ganar siempre. Sí. No me ves, no me consideras, no me... ¿Por qué eres más que yo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres...? Todas esas cosas cuando en realidad una pareja tendría que sumar. Exacto. Cuando una pareja deja de sumar, no tiene sentido. Señoras y señores, tengo una mala noticia. Bueno, hablamos también de que en relación con el pasado y las oportunidades que hemos vivido, el que todo, todo, todo puede ser una oportunidad para algo. No siempre para crecer. O sea, no siempre un pasado no lleva a crecer, pero es una oportunidad igual para cambiar el rumbo, para poner límites, para decidir lo que no quiero en mi vida. o sea, todo un momento del pasado nos puede llevar a una reflexión, ¿no? Es que yo, fíjate que yo... No un aprendizaje, pero una reflexión. Exactamente, que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, no para nada. Claro, y esto lo confundimos mucho. Fíjate que yo no soy una persona que desde fuera parezca súper vital y como súper optimista y etcétera, pero me doy cuenta de que a pesar de todo lo soy porque cuando yo me levanto pienso, ostras, cuántas cosas pueden pasar hoy. Cuántas... Si miras, si estás atento. Es cierto que nuestra sociedad no está hecha para que estemos atentos, también es cierto. Porque tú ves a una... A cualquier mujer, a cualquier madre con tres hijos que tiene que llevar a uno al piano, el otro a la guardería, el otro no sé dónde, que tiene que hacer ella trabajar. O sea, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo y él termina rendida a las nueve de la noche dormida delante de la tele porque es que ya no da para más. Entonces no hay tiempo para reflexionar. Que eso creo que tiene que ser un cambio en la forma de trabajar, de plantearnos el trabajo. Esto tendría que ser una reforma estructural laboral. Tendríamos que tener como media hora al día para parar todos y reflexionar en los trabajos. Pero esto es algo muy importante que las personas tenemos que hacer a nivel individual porque la sociedad más que invitar a pensar yo creo que no quieren que piense. Claro, no quieren, no quieren. Entonces todo lo que tenemos son distractores para no pensar, para no tener un pensamiento propio, un criterio, para no pararnos, para no cambiar nada. O sea, somos un rebaño de borregos totalmente distraídos por un montón de información, de inputs, de ítems que nos llegan todo el día que impiden que uno esté en la parte esa del yo pensante y el yo observador. Claro, exacto. Y eso es vital. Y por eso creo que eso tendría que exigirse por ley dentro de las empresas. Pero eso no da dinero, Alejandro. La vida contemplativa no da dinero. Bueno, espera, no da dinero. Ojito, cuando yo tengo una mañana entera para sentarme, que podríamos decir no hacer nada productivo, en ese momento, pero sentarme a pensar, consultar fuentes de información, leer, estar tranquila, ahí me surgen la creatividad. Se me dispara. Entonces, por un lado, sí que es, no sé cómo se transforma eso en dinero, pero de luego sí que me siento como mucho más, a mí es que la palabra productiva me parece muy fea. No sé si hay un sinónimo que no sea tan feo, pero me siento como mucho más, sí, sí, contributiva de alguna manera, porque creo que contribuyo con ideas que no tengo cuando estoy más ocupada. Exacto. Bueno, pues ahí lo tienes. A ver, te pasa porque tú trabajas en lo que trabajas y trabajas como trabajas. Claro. tú inventas tu trabajo, tú lo inventas. Sí, sí. Claro, como yo, nos inventamos nuestro trabajo, pero claro, si tú estás trabajando en una empresa en la que el trabajo ya está inventado y tú eres una parte ya totalmente hecha que tiene que encajar en ese trabajo, pues deberían darte por lo menos media hora al día para, pues como éramos cuando éramos pequeñitos que decían, cuando éramos muy pequeñitos íbamos al cole y nos decían, bueno, ahora después de comer media hora para la siesta. Pues tendría que haber algo así, como media hora para que estéis con vosotros. A ver, por lo menos hacer la prueba, ¿cómo cambia eso la productividad? ¿Sabes que hay un experimento que se hizo, hermano corto como se llama el experimento, pero fue muy conocido, es que yo para los nombres tengo una memoria malísima, ¿cuánto podían aguantar en una habitación restringida de sonidos a estar solos con sus pensamientos? Pues creo que la media no llegaba, eran muy pocos minutos, la gente se agobiaba muchísimo de estar a solas con sus pensamientos, sin música y sin nada. Claro, es que no está muy bien. No, 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 y porque nos pasa tanta basura por la cabeza muchas veces a la que prestamos atención. Bueno, tú decías también que no podemos separar el pasado de nuestro presente, que somos toda una continuidad, que pasamos de la niñez a la adolescencia a la edad adulta y que, bueno, y que claro, cada etapa de nuestra vida cobra sentido gracias a la anterior, a la que hemos vivido, ¿no? La va moldeando de alguna manera. No seríamos, siempre decimos que no seríamos la persona que somos hoy de no haber pasado por muchas situaciones, que hay veces en que también la gente dice, no, es que si yo no hubiese vivido eso igual no sería la persona que soy hoy. Oye, pues igual no querría ser la persona que soy hoy y hubiese renunciado a según qué experiencias en mi vida. Exacto. Claro, pero eso quiere... No con todo puede ser uno agradecido, creo yo. No, pero eso quiere decir que por lo menos has hecho el trabajo de ir atrás y pensar de dónde viene esta forma de ser, ¿sabes? Has hecho un trabajo de introspección, que eso es lo importante. Intentar explicar quién eres a partir de dónde vienes o qué has conocido o qué influencia tuvo tu abuela, por ejemplo, en tu forma de entender la ternura, por ejemplo, ¿no? Qué referentes tuviste y reconocer eso, porque en el fondo también es un poco agradecer lo bueno que te pasó y las personas buenas que se cruzaron y que hicieron a la niña o al niño que eres, porque todavía lo eres, eres niño, eres adolescente, eres joven, eres todo, que vas sumando. Entonces, todas esas capas están. Hay cosas que, bueno, que no sumaron bien, pero sumaron. Sumaron también. Eres parte de eso y ya está, y estás ahora. Cuando te dicen, bueno, tienes que vivir ahora en el momento, sí, tenemos que vivir ahora y en el momento, pero eso no quiere decir que renuncies a todo lo que has sido, porque ese es un mensaje totalmente erróneo, porque eso, o sea, eso te descarga de cualquier tipo de relación contigo y con el entorno y con lo demás y te hacen un psicópata. O sea, no puede ser. Tienes que tener raíces, tienes que recordar quién eres, tienes que recordar de dónde vienes, aunque no te guste, da igual. Ya pasó, pero está. Y te configuro. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué haces tú con eso ahora? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo te quitas la cabeza? Hay gente que trata de desconfigurarse cuando lo que le ha configurado no es para bien. Pues, por ejemplo, personas adultas que han vivido historias de maltrato, que sabemos que muchas veces que maltratadores y maltratadoras han tenido una historia de maltrato detrás, deciden romper con ese pasado que les configura para no repetir conductas, bueno, conductas delictivas, claro. Entonces, hay gente que se tiene que desconfigurar para dejar atrás aquello que les haría ser, que no les haría ser personas de bien. Te voy a contar, lo tienes muy cerca, yo. Exacto, también. Yo tuve siempre, uno de los terrores que siempre he tenido es que por haber sido abusado de niño, repita eso. Entonces, siempre me ha dado mucho miedo el contacto con el otro por eso, porque me pensaba, ya, esto sería lo peor que me podría pasar. Y he sido muy... Pero ya ese propio miedo está hablando por ti. Normalmente esos miedos son pensamientos que nos protegen. Claro. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, el maltrato, yo he sido, con mis parejas, he sido, bueno, he tenido unos cuantos maltratadores. Y mi padre era un maltratador del libro. Entonces, otra de las cosas que me daba mucho miedo también era eso, pensaba, a ver si voy a repetir este patrón, ¿cómo puedo hacer para estar siempre vigilante y no repetirlo? Vale, yo sí, pero hay muchos que no han estado alerta y encontramos ese, esa herencia que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Vi el otro día un reportaje sobre hijos huérfanos de mujeres maltratadas y había una chica en especial que hablaba, su madre mató, su padre mató a su madre y luego se suicidó. Entonces, ella se quedó huérfana y ahora tiene 20 años y mira, oírla hablar era de una dulzura, de una lucidez, de una... Yo pensaba, esta mujer tendría que tener un puesto de responsabilidad en... porque tiene un don, es que la veías, es que esta chica tiene un don y pensaba, es que... Y luego hablaba una que no tenía un don y que era más bien jueza y pensaba, Dios mío, es que claro, así vamos, de mal. Bueno, dices que la expresión de dejar atrás el pasado no es una casualidad y que el pasado está detrás y está bien así, que el problema surge cuando lo queremos convertir en parte del futuro y lo colocamos delante. Hay veces en que veo mucha gente que ha tenido experiencias traumáticas en el pasado, a veces con las relaciones de pareja o con la amistad y que a partir de ahí deciden cambiar su futuro como si le pusieran un dique al río, es decir, ya no confío en nadie más a partir de ahora y yo creo que esto es un error porque entonces estamos interviniendo en el presente y en el futuro con nuestros daños del pasado sin darle la oportunidad a la gente que llega de nuevas de conocernos bien, de conocer a la persona maravillosa que éramos. Eso no solo permitimos porque lo estamos tratando a los de delante con el daño que tenemos de los de atrás y me parece que es algo si me ha parecido algo muy injusto para el que llega a tu vida. Sí, muy injusto. A ver, yo he oído eso. Yo he estado ahí y he oído eso de ¿por qué dudas de mí o por qué piensas que voy a hacer lo mismo que hicieron los anteriores? Eso lo sé y te genera mucha culpa porque piensas tienes toda la razón pero hay cosas que te suenan, ¿sabes? Que dices este comentario me suena y estás todo el rato como muy alerta. Si la relación sigue y tú poquito a poco te vas dando cuenta de que esos comentarios no tienen el fundamento que tenían los anteriores, poco a poco vas. Pero eso, volvemos a lo mismo, son ganas de trabajarte, son muchas, es querer es querer exfoliarte lo que decíamos al principio. Hay que exfoliarse un poquito porque si no estás lleno de puntos negros me emocionáis por todos lados. Exacto. Bueno, pues terminamos diciendo que aprendamos a sumar del pasado sea cual sea, ¿no? Sí. A quienes somos y sobre todo a quienes queremos ser. Qué importante eso de quienes queremos ser. No dedicamos tiempo a pensar en qué persona me quiero convertir. Exacto. Para mí eso está muy relacionado con los valores. Yo, la persona en la que me quiero convertir, yo más que pensar qué Patricia quiero ser es con qué valores quiero honrar mi vida. Para mí eso es muy importante lo de los valores y es con lo que yo me quiero identificar de cara al presente y al futuro, ¿no? Sí. Estamos, a ver, siempre estamos hablando de valores nosotros dos. Sí. Sí. Estamos hablando de valores que son un poco las coordenadas sobre las que nos movemos, ¿no? Las coordenadas de tiempo y de espacio. ¿Qué queremos ser? ¿Qué Alejandro y qué Patricia queremos ser? Pero además es que yo creo que nos lo planteamos a diario un poco, ¿eh? Yo me lo tengo muy presente y creo que todos deberíamos, por eso es necesario por lo menos un cuarto de hora al día poder proyectarte en el futuro y pensar qué tipo de persona quiero ser para atraer esas cosas que quiero atraer, para atraer a iguales, para atraer experiencias que alimenten ese tipo de persona con ese tipo de valores que quieres desarrollar. No es difícil, sinceramente, creo que la vida no es difícil cuando decides pararte cada 15 minutos al día y pensar simplemente en ti y en cómo quieres verte, en qué cosas crees que puede haber ahí fuera, que puedes elegir, como si fueras a una tienda de esas de pinturas y tienes todos los pantones y puedes elegir esos colores, con qué colores te identificas más y cuáles pueden mejorar la mezcla. Tú eres algo que puede mejorar, eres una mezcla que puede mejorar y eso es lo que tiene que ser el nuevo año, mejorar. Exacto. Pues vamos, como no se puede decir más claro, aquí nos despedimos, le deseamos un feliz año a toda la gente que nos escuche y que y que entren para convertirse en esa persona que uno desea ser. Un besito, Alejandro. Un beso enorme a todos y a todas.